Estamos en Capital, sí, en la explanada de Capital, y vamos a hablar con la directora de Empleo y Economía Social de este municipio, que es Flavia Romano, a quien ya tengo aquí a mi lado. Le vamos a preguntar por esta expo laboral que se viene ya pronto, ¿no? ¿Cuándo y concretamente de qué se trata? Hola, buen día. Sí, la expo laboral se va a realizar los días 5 y 6 de octubre en la nave cultural, y este año la realizamos de manera conjunta con el portal de empleo de la Universidad Nacional de Cuyo. La primera experiencia de ciudad se realizó el año pasado, pero bueno, como estábamos recién saliendo de las cuestiones pandémicas, los aforos estaban limitados, así que esperamos que este año tenga el triple de concurrencia, ya que contamos con ciclos de charlas, stands informativos de diversas empresas, instituciones educativas, consultoras, etc., y algunos espacios interactivos donde las personas o los jóvenes que quieran asistir podrán armar su currículum, participar de experiencias de procesos de selección laboral a cargo de empresas que van a contar junto a algún empleado cómo han sido esos procesos, centros de capacitación del trabajo que van a ser muestras de diversos oficios. El objetivo es apuntar a ofrecer herramientas y asesoramiento acerca de lo que es la formación y la inserción laboral. Es muy necesario, Flavia, digo, teniendo en cuenta que hay muchas personas que incluso necesitan ayuda hasta para armar un currículum de manera correcta para ingresar a trabajar o tener más posibilidades a la hora de ser elegido, ¿no? Exactamente. Todas estas charlas apuntan a ofrecer herramientas y tips que tienen que ver con mejorar la inserción laboral y el perfil laboral también. No solamente buscar trabajo implica tener armado un currículum, un buen currículum, y saber cómo presentarse una entrevista laboral, sino que tiene también que ver con habilidades blandas que tienen que desarrollar para mejorar sus perfiles laborales y responder a los requerimientos del mercado laboral actual. Bien. ¿Cualquier mendocino puede ir? ¿La entrada es libre y gratuita? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo? La entrada es libre y gratuita. Pueden inscribirse en las charlas en la página de la MUNI. Ahí está la nota con todos los datos de las charlas. Pueden ingresar a través del link e inscribirse. El objetivo de la feria es apuntar a jóvenes, estudiantes, que estén por egresar de la secundaria, ya que consideramos que estas herramientas vienen bien a alguien que esté por enfrentarse con el mundo laboral o el mundo formativo, ya que va a haber información sobre diversas carreras, etc. Y también a personas desempleadas que estén buscando trabajo, empresas también que requieran contratar personal. Vamos a tener charlas sobre diversos programas que apuntan a fomentar el empleo, tanto provinciales como nacionales. Y a egresados de diversas carreras y estudiantes de diversas carreras. Bien, Clavia, muchas gracias. Bueno, y esperamos que tengan mucha concurrencia. Los esperamos a todos. El día 5 es el día fuerte, donde van a estar concentradas charlas, los stands y las actividades para armar currículum, participar de procesos de selección laboral. Y el 6 tenemos agenda de charlas bastante nutrida también. ¿A partir de qué hora comienzan? A partir de las 10 y hasta las 18 vamos a estar en la nave esperándolos. Gracias, Flavia, nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Flavia Romano, que es la directora de Empleo y Economía Social. Se viene entonces esta expo laboral, días 5 y 6 de octubre, en la nave cultural. Algo para no perderse, hay que inscribirse en la página de la municipalidad para poder justamente estar en estas charlas. Son muy útiles, importantes para aquellas personas que están buscando trabajo, Agustina. Muchas gracias, Pablito. En un ratito...